¡Hola! Soy Benjamín Pozo, practico MX Freestyle y estoy acá para clasificar para los juegos Evita. ¡Oh! Les es un placer volver a encontrarnos en la pantalla de Telesol. Esta semana se definieron los primeros juegos Evita Urbanos a nivel provincial y entre los deportes estrenados se encuentra el BMX Freestyle. En Almateur dialogamos con los dos finalistas, quienes fueron contando su acercamiento a una actividad que sienten ya en las venas. La bici me encantó desde chiquito, desde que tengo dos años, con dos años yo andaba sin rueditas, con tres años me atropellaron y seguía andando, hacía la Willy en una bici que era literalmente en la mitad de esto. Y la verdad que me motivó mucho ver muchos videos, los reels de Instagram o también cuando iba al skatepark con la patineta así a ver y me motivó a ver los chicos y bueno, me pudieron regalar una bici y con eso empecé. Los trucos y los saltos pasan a demandar un entrenamiento constante y a veces duros sacrificios. Una caída que tuve en el skatepark de Capital, que me caí y estos dos dientes son postizos, estos dos dientes me los hicieron de nuevo porque me caí de una altura como de cuatro metros de cabeza. Me enredó la bici en las piernas y me caí de cabeza en la postizos. Y al revés, ¿un logro, un momento que vos sentaste un progreso importante? Que me hayan llamado para venir acá a competir y me asescar, que no se haya podido, fue una gran oportunidad y es una oportunidad muy grande para otros chicos. Bautista fue finalmente quien se quedó con el primer lugar de la competencia y antes de la premiación compartía su sueño de poder viajar y conocer otros lugares. Poder ganar para poder conocer otra provincia, porque no conozco, yo conozco acá nomás este skatepark, el de Capital de Rivadavia y nada más. Y está bueno que se hayan abierto más, porque siempre los evitaron de fútbol, volei, siempre lo mismo, handball. Y bueno, agregar un deporte más extremo está bueno, me gustó. Y que sigan agregando más. ¿Esto es un hobby, un pasatiempo o como otro deporte, soñar con llegar alguna vez a un ciclo limpio? No, yo lo practico, es como mi deporte. Me encantaría llegar mucho más lejos. Y si sigo progresando puede que llegue, me veo muy capaz. Finalmente, Benjamín señaló que es capaz de despertar en él el BMX Freestyle. La emoción de caer un truco, la satisfacción de superarte todos los días, caer trucos nuevos. Y estar con la familia del BMX, con tus amigos, con las personas que conocés, que te caen bien. Caer los trucos y sentir esa satisfacción de caer, ese esfuerzo que te lleva a lograrlo. Muchísimas gracias Bautista Paredes y Benjamín Pozo por compartir sus experiencias en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan, aquí en Almateur.